Más rápido, acelera, vamos, corre. Vivimos en una sociedad frenética. Nos encanta la rapidez, acelerar, correr al máximo. Seguramente a ti también te encanta la velocidad, pero ¿te has detenido a analizarla? En este video veremos cómo podemos analizar la aceleración, concretamente el movimiento rectilíneo con aceleración constante, que es el movimiento acelerado más sencillo, mediante sencillas técnicas de análisis gráfico. Empezaremos por imaginar un auto de carreras que inicia su jornada de entrenamiento arrancando su vehículo desde la cima de una colina para a continuación descender por su ladera, mientras supera una serie de estaciones off-checkpoint. Nuestra misión consiste en ayudar a su intrépido conductor a conocer detalles sobre su aceleración y velocidad para que pueda mejorar su desempeño y ser más competitivo. El auto parte del reposo y se mueve en la dirección X. Baja con la aceleración constante. Veamos qué datos disponemos del recorrido realizado por el auto de carrera y cómo podemos representarlo en una gráfica de velocidad contra el tiempo. A medida que desciende alcanza la estación A a una distancia de 14,4 metros de la cima. Al cabo de 2 segundos ya está en la estación B a una distancia de 25,6 metros de la cima. El siguiente checkpoint lo alcanza 2 segundos y 14,4 metros después. Finalmente la estación D es superada por el conductor también a los 2 segundos de la anterior y a 57,6 metros de la cima. A partir de estos datos nos planteamos una serie de preguntas que podrán ayudar a nuestro conductor de autos de carreras a dominar su disciplina deportiva y a ti a dominar la lógica que subyace detrás del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Vamos con la primera pregunta. En nuestro caso la velocidad cambia al mismo ritmo y a lo largo del movimiento por lo que la gráfica de velocidad B contra el tiempo T representa una línea recta que pasa por el origen. Necesitamos obtener la posición y la aceleración en el movimiento rectilíneo a partir de la función de la velocidad. Para determinar la aceleración del auto debemos en primer lugar calcular la velocidad promedio de cuando el auto pasa de una estación a otra. La componente X de la velocidad promedio o la velocidad media X es igual a la componente X del desplazamiento delta de X dividida entre el intervalo de tiempo delta de T durante el que ocurre el desplazamiento. Estas áreas representan gráficamente el desplazamiento delta de X. Entonces la componente X de la velocidad promedio en las estaciones de A hasta B se calculan así. Análogamente la componente X de la velocidad promedio en las estaciones de B hasta C es La componente X de la velocidad promedio en las estaciones de C hasta D sería Nótese que cada delta de T es igual a 2 segundos. La velocidad promedio del auto se incrementa 1,6 metros por segundo. De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta su definición La aceleración promedio con que se mueve el auto se determina mediante esta formulación que representa la aceleración instantánea. Veamos ahora cómo responder a la segunda pregunta que planteamos anteriormente. Consideremos primero que al observar la gráfica Vemos cómo el modelo matemático que describe la velocidad del auto en cualquier instante T está definido por la línea recta cuya pendiente es como resolvimos antes 0,8 metros por segundo al cuadrado y que representa la aceleración. Para determinar la velocidad del auto cuando pasa frente al punto A así como el tiempo que le lleve llegar allá se utilizan dos consideraciones. La primera consiste en utilizar la ecuación de la recta B es igual a 0,8 T para todo T de manera que la velocidad del punto A está expresada en la siguiente forma. La segunda tiene que ver con la interpretación geométrica del desplazamiento experimentado por el auto en el tramo de O a A como el área del triángulo. Solucionando el sistema de ecuaciones se obtiene finalmente que En cuanto a la tercera pregunta diremos que sí es posible construir gráficos de posición y aceleración contra el tiempo para intervalos determinados pero para ello lo más conveniente es recurrir a la herramienta Excel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!